El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. O la corta bobera, gol. Ahí evita el peligro. Mbappé. Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí. ¡Ay, gol, 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 gol! Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todas desde el primer minuto. Bueno, pues ya nos enseñan otra vez ese tanto. El pase es medio gol. ¿Y cómo ha finalizado ese mano a mano? Yo esperaba algo sutil, pero nada, nada. Ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. Chutazo que no revienta la red de milagro. ¡Ay, gol, gol, gol! 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 ¡Ay, gol, gol, gol!